miren amigos que nos acaba de llegar son tres paquetes pero el día o esta vez no más vamos a hacer un vídeo y parece que empezamos ya como de una nueva era con dos productos este es el primero y el otro lo van a ver la próxima semana así que este aquí va a quedar y como podrán ver es el samsung galaxy m 12 esta es la evolución con respecto a la generación pasada este es el samsung galaxy m 12 samsung galaxy m 11 en el camino se rompió pero igual es el sello de seguridad aquí de este lado no tenemos nada tampoco el nombre samsung galaxy m 12 m 11 aquí las especificaciones y parece que nada más hemos tenido un poquito de complicaciones para conseguir productos estamos broche y aquí está es lo que incluye en la caja su este sobrecito que me parece que no trae funda más que papelitos y que nos encontramos aquí con el dispositivo ahorita vemos su cargador su herramienta para extraer la bandeja y lo que nos quiere destacar el fabricante de samsung es que tiene infinity o sea un recorte aquí en la pantalla cámara cuádruple y lector de huellas que está en esta parte otra evolución con respecto a la generación pasada es que el m 11 tenía su cámara en la esquina superior izquierda y éste lo va a tener en la parte de en medio así que ese es como la los principales cambios lo que incluye también es su cargador y su cargador de usb a usb c y como les dije su herramienta para extraer la bandeja lamentablemente no encontramos audífonos pero por este precio creo que no se le debería de exigir digamos tanto este tiene un precio de alrededor de 2.999 unos 50 dólares al momento que estoy grabando este vídeo su cargador es de 15 watts así que pues para una batería tan grande se siente un poquito grueso y pesado porque su batería es de 5000 mil miliamperes entonces para una batería de ese tamaño la carga como que queda debiendo ok el color que yo pedí es el color este no sé cómo se diga se dice aquí lo van a ver más seguro otro cambio también con la generación pasada es que la anterior tenía tres cámaras y ésta tiene cuatro y ésta tienen un módulo cuadrado la otra tenía así de arriba hacia abajo y además estas líneas la verdad les dan un toque de identidad simplemente increíble y ahí como lo pueden ver si lo escuchan tiene como rayitas extra lector de huellas botón de subir y bajar volumen abajo que encontramos el altavoz único altavoz no tiene sonido estéreo usb c micrófono jack de audífonos de este lado su bandeja para la sim y de este lado otro micrófono para la cancelación de ruido con llamada voy a configurar el dispositivo y ahorita les digo cómo es que se ve a través de la cámara se ve un poquito amarilla la pantalla pero así no se ve y aquí ya tenemos el dispositivo configurado y la pantalla es de 6.5 pulgadas resolución hd plus lamentablemente aquí es una pantalla pls no es una pantalla amoled como las de samsung pero por este precio creo que no se le puede exigir tanto tiene 720 x 1600 píxeles y tiene 270 píxeles por pulgada así que no es una de las mejores pantallas hablando de samsung así sin conectarlo a internet el almacenamiento del que yo lo pedí es de 3 gigas de ram y 32 gigabytes de almacenamiento así que sin conectarlo a internet tiene almacenamiento tiene de memoria ram 1.5 gigas ocupados así que tenemos la mitad y en almacenamiento tenemos ocupados 12.5 que para hacer un galaxy la verdad está muy bien por la cantidad de funciones que incluye esto es les aclaro sin conectarlo a internet así que ya no más por último vamos a ver sus cámaras y nos vamos a ver en el vídeo que le sigue para que les explique todas las funciones que incluye este teléfono incluye cuatro cámaras la principal es de 48 la principal es de 48 megapíxeles afortunadamente tenemos cámara ultra amplia que teléfonos de este precio la verdad es prácticamente imposible que se que se encuentre o quizás sí pero no tan frecuente cámara principal de 48 megapíxeles ultra amplia de 5 como podrán ver es bastante amplia 1 2 la siguiente cámara es una cámara macro que esta nos va a servir para enfocar objetos cercanos ya que con la cámara principal sería prácticamente imposible y la otra cámara que yo no la utilizo es la cámara de retrato que esta nos va a servir para desenfocar el fondo y detectar la profundidad también es de 2 megapíxeles así que cámara principal de 48 ultra amplia de 5 macro y profundidad de 2 hay la cámara frontal es de 8 megapíxeles así que nos vamos a ver en el próximo vídeo subiendo todo todavía más productos un poquito ya más actualizados yeah ¡Gracias por ver!